Personal del Ejército del Perú y Marina de Guerra del Perú realizaron los trabajos de limpieza y remoción de escombros al interior de viviendas y en calles afectadas por el aniego en San Juan del Urigancho. Más de 100 soldados de la Primera Brigada Multipropósito del Ejército han sido desplegados en la zona de emergencia con maquinaria pesada y herramientas para trabajo para ayudar a centenares de familias perjudicadas por el almacenamiento de aguas residuales, según informó la cuenta de Twitter de la institución. En los días previos los militares también apoyaron a la labor del personal de la Compañía de Bomberos y Policía Nacional para el rescate de vecinos a fin de ser evacuados a los albergues. Por su parte, los vehículos anfibios LAF de la Marina de Guerra también son usados en San Juan del Urigancho para los trabajos de rehabilitación de la zona afectada. Vale precisar que las coordinaciones ante emergencia se realizan en el puesto comando del Instituto de Defensa Civil INDECI, instalado en el Parque Medalla Milagrosa.